El Clips El Clips El Puto Clips Chaval, es el Puto Clip Creo que le estoy dando mucho poder Creo que le estoy dando mucho poder Los cliperos han conseguido mucho poder Hay que dormirlos Hay que dormirlos Tengo que dormirlos a él Y ahora salió otro Hay que dormirlos a todos Hay que dormirlos a todos Hay que dormirlos a todos Vio el Black Flash Que pegó esta Ryuki Pensar que me quieren funar Porque hice un comentario Virgen Haciendo referencia a Shoshutsu Kaisen Le voy a tirar el video Pero Clips El Puto Clips Porque si no se me va a olvidar el Spotify Vaya Black Flash Pegó la mina Ya.